¡BOLIVIA! Bienvenidos a nuestro crucero matemático. Llegamos a Bolivia y comenzaremos nuestro recorrido visitando Tihuanaco, a 70 kilómetros de la ciudad de La Paz cerca del lago Titicaca, una cultura que existió más o menos entre 1500 a.C. hasta 100 d.C. Entre las construcciones podemos encontrar el templo subterráneo, el del nivel intermedio y el del nivel superior. Y en Pumapunco encontramos enormes bloques, y incluso en formas de H construidos a una misma medida, de forma geométrica que encajaban con unos con otras. Todo esto es un desafío para la ciencia moderna. El desarrollo matemático, arquitectónico, geométrico de esta cultura fue muy avanzado para su época. En La Paz encontramos el teleférico, que es un medio de transporte. En Cochabamba, el Cristo de la Concordia, 40.44 metros de altura, el Cristo más alto del mundo. Está la Sociedad Boliviana de Matemáticas, que agrupa a los matemáticos bolivianos de distintos departamentos y universidades. Está la carrera de matemáticas de la Universidad Mayor de San Andrés. Entre las damas que desarrollan matemáticas en Bolivia son pocas. Y hemos encontrado a Deyce, que nació en la ciudad de Cochabamba, es ingeniero matemático por la Universidad Mayor de San Simón, magíster y doctorado por la Universidad Católica del Norte y postdoctorado por la Universidad de Chile. Actualmente trabaja como profesora y directora del magíster en estadística en la unidad de Concepción. Su línea de investigación es la geoestadística, enfocado en la creación de nuevos algoritmos y simulaciones estocásticas, y tiene más o menos más de 10 publicaciones. Entre los matemáticos, entre otros matemáticos obviamente, hemos escogido para esta ocasión al ingeniero y científico Iván Guzmán de Rojas. Hijo de un potosino que se interesó por las ciencias, principalmente por la matemática y la física, fue becado a Alemania como investigador y permaneció por una década en Europa. Y profundizó sus conocimientos, entre otras, en matemática aplicada a la física. Al retornar a Bolivia en 1967, promovió la creación de las carreras de ciencias básicas de matemática, física, química, en la Universidad Mayor de San Simón. Entre sus investigaciones está la lógica aymara, la lógica trivalente, y su proyecto Atamiri, un programa de traducción en base al lenguaje aymara. Otro boliviano destacado y reconocido a nivel internacional es el profesor Jaime Escalante, quien se convirtió en el icono de la enseñanza de la matemática en Estados Unidos y recibió muchos premios y reconocimientos, entre otros, la medalla presidencial a la excelencia en educación, el premio Andrés Bello por la OEA, introducido a The National Teachers Hall of Fame, reconocido con más de 10 doctores honores causa por universidades de distintos países, fue inmortalizado por la película más popular de educación, Stand and Deliver. Fue parte de la serie Futuros con Jaime Escalante y finalizaremos nuestra visita conociendo el Salar de Uyuni, donde la tierra se confunde con el cielo, es el desierto de sal y la reserva de litio más grande del mundo. Gracias por haber acompañado en este recorrido por Bolivia.